Árbitros con malos partidos Un clásico de las competiciones europeas Como el Bayern de Múnich Los madridistas viajan en estos momentos Hacia tierras alemanas con la primera plantilla Al completo, es decir, 23 jugadores Más otro portero El equipo ha realizado una última sesión de trabajo Esta mañana en Valdebebas Y no tiene previsto realizar ningún otro entrenamiento Más en el Allianz Arena Mourinho y Sergio Ramos estarán Esta tarde a disposición de la prensa El Madrid se enfrenta a una semana crucial Primero, mañana, el Bayern Quien juega en semifinales de Champions No está pensando en lo que viene Vamos, que queda aparcado el Clásico de Liga Que una semifinal europea es demasiado importante Hay que intentar llegar a final Porque son dos temporadas consecutivas Haciendo un gran trabajo en Champions Invicto en Champions Y líder en Liga con 107 goles a favor Unos números espectaculares Pero Mourinho suele protegerse En el partido de ida de las eliminatorias Con un centro del campo más defensivo Lo repetirá Lo más importante de todo es Nosotros no perdermos nuestra identidad de juego Y jugarnos el fútbol Que es el fútbol que estamos jugando Desde principio de temporada El árbitro, Howard Webb Ya sabe que a nosotros los españoles No nos trae muy buenos recuerdos Por aquella final del Mundial Aquella entrada a Xavi Alonso A mí me trae buenos recuerdos Si vosotros tenéis malos recuerdos Por un partido menos bueno Que un árbitro pueda hacer Pues tienes malos recuerdos de todos Porque árbitros con malos partidos Son como los dos jugadores Y como los entrenadores Todos tenemos nuestros malos partidos Pero es un buen árbitro ¿Usted va a comparecer en Champions Y no en Liga hasta final de temporada? ¿O esto se va a ir viendo? Es una pregunta que no estoy en condiciones de te responder Porque yo no lo sé El Real Madrid y el Bayern de Mónica Han coincidido en un total de 8 eliminatorias En competiciones europeas Curiosamente hoy en el banquillo alemán Figura el entrenador con el que los maderistas Consiguieron su séptima Copa de Europa Después de 32 años Jupp Henkes y el entonces capitán maderista Manolo Sanchi se han reencontrado en Alemania 32 años después Estos dos hombres ayudaron a que el madridismo Disfrutara de nuevo con el centro europeo Fantástico, ¿verdad? Pero después de 32 años Los jugadores solamente hablaban De Champions League O Copa de Europa Muchas generaciones de grandes jugadores Habían pasado sin conseguirlo Y nos tocó a nosotros Relajado el hoy responsable del banquillo del Bayern Nos cuenta uno de los secretos de aquel Madrid A la comida después de entrenamiento Un día antes del partido Entonces él iba al restaurante Una cerveza por favor Entonces esa fue la costumbre de él Imágenes de ayer y de hoy Que demuestran la amistad Entre dos mitos Para los alemanes esta frente al Real Madrid No es una eliminatoria cualquiera Su histórica rivalidad europea Tiene además en esta ocasión un plus añadido La final se disputará en el Allianz Arena El escenario donde el Bayern juega sus partidos Y en el que tratarán de estar el próximo 19 de mayo Si los madridistas no lo remedian El Allianz Arena es uno de los estadios más modernos del mundo Inaugurado con ocasión del Mundial de 2006 Es la casa del Bayern de Múnich Y según su delantero Mario Gómez Arderá ante el Real Madrid Será por el color rojo que envuelve el estadio Del cuatro veces campeón de Europa El caso es que ha registrado un lleno hasta la bandera En cada partido en los últimos tres años El Bayern llega a esta semifinal de la Champions En el mejor momento de la temporada Una vez perdida la liga Tras su empate en la Bundesliga ante el Maguncia Y donde se quedaron en el banquillo Casi todos los titulares Los de Henkes se aferran a Europa Y es que en la cabeza del conjunto germano Según palabras de su presidente Llegar a la final de la Liga de Campeones Y en su propio estadio Ha sido la prioridad desde el comienzo de temporada Además se agarran a la estadística El Bayern Múnich nunca ha perdido un partido en casa En semifinales de Champions Solo en uno de cinco encuentros Ha tenido que conformarse con un empate Mientras que los otros compromisos Los ha saldado con victorias Bayern de Múnich Real Madrid Llega el momento de la verdad Los alemanes cuatro veces campeones de Europa Buscan llegar a la final como anfitriones Los blancos impecables hasta ahora Sueñan con la décima Bayern, Real Madrid Dos grandes cara a cara La primera semifinal de la Champions En televisión española A partir de las ocho de la tarde Aquí en la uno El canal de alta definición Radio Nacional Y rtv.es